El paisaje que vimos se distorsionó Hundiéndonos en la inseguridad La soledad que recordamos del ayer Nos muestra lo que no quisimos ver Divulgamos hoy nuestro horizonte para conocer Un nuevo amanecer y ya no Habrán escenas aburridas, sonidos de espuma al llegar La realidad de aquí, ah No cero a la frontera, me voy a mover Frontera, los malos pensamientos olvidaremos hoy Llegará la frontera, dicta el corazón Frontera, cantaremos Hay salida del callejón En la frontera con heridas llegaré Frontera, avanzando siempre en la misma dirección Contra toda la frontera cruzaré Frontera, cantaremos Hay salida del callejón El campeón El campeón El campeón Como al llegar La realidad de aquí, ah No cero a la frontera, me voy a... El campeón El campeón El campeón El campeón El campeón